Se cumplieron dos meses de la tragedia de ONCE, recién compartíamos en un informe los homenajes que los familiares llevaron a cabo a las víctimas fatales. Eso por un lado, por el otro está la investigación que encara la justicia. Emilio Ruchaski, bienvenido, y hay que hablar claro de los resultados de las pericias. Ya se tienen, ya están. Sí, y también ya hubo unas primeras ampliaciones, Pablo, que son también muy importantes porque eran 14 puntos que estaba pidiendo el juez Claudio Bonadio. Vamos a ir un poco repasándolas en general. Algunas cosas ya las hablamos la semana pasada, pero vamos a ir a una placa para ver un primer punto que tiene que ver con el frenado. Dice, bueno, los frenos, no hay evidencia de que hayan podido fallar. Se está hablando de que se había o no tratado de frenar a último momento. Les voy a leer la pericia en sí. Lo que se está diciendo es que habría un pequeño cambio de velocidad a los últimos 100 metros de 26 kilómetros a 20 kilómetros. Lo que no se sabe es si es un problema del GPS, porque el GPS no estaba bien coordinado, o si realmente trató de frenar a último momento. El maquinista, que por ahora es el único imputado, Marco Antonio Córdoba, trató de frenar a último momento, cosa que sabemos no logró. Seguimos con otra placa más, que es el freno de servicio. Vean esto. Dice, de haber sido aplicado el tren, se hubiera detenido a 50 metros de la estación. El freno de servicio es que es... Es un freno de emergencia. No, es el freno regular, que lo que decía el maquinista es que ese freno era largo, quiere decir que él lo pisaba y que no andaba y que eso era normal, que no anduvieran esos frenos o que tuvieran un cierto retraso y que él tocó varias veces ese freno de servicio y no anduvo. Esa es una de las cuestiones que va a tener que... En verdad ya está determinando esta pericia y que podría ser lo responsable al maquinista. Seguimos con los parachoques. Esto es una de las cosas que trae más polémica. Dice que actuó como estructura fija. El parachoque sería hidráulico, quiere decir que no era fijo. Lo que dice la pericia en sí es que no se tiene conocimiento de alguna normativa vigente en nuestro país, que establezca en qué caso tiene que haber paragolpes fijos o hidráulicos. De hecho, en los otros andenes, en el andén de al lado, el paragolpe era fijo. Que no haya normativa, primero, que un peritaje diga que no se conoce una normativa, ya no suena muy bien. Y que no la haya también suena bastante mal porque estamos hablando de cosas básicas de seguridad vial. El paragolpe tiene también esta función de que el tren no se meta adentro de la estación. Seguimos con nosotros. Por eso la hidráulica. Exacto. Para eso. Exacto. Hay otro punto con el parachoques, porque esto es una de las puntas del fiscal. El fiscal dice que si ese parachoques andaba, se hubieran evitado muchísimas muertes. Lo que dice esta ampliación de la pericia es que bajó la velocidad del tren solamente un kilómetro, de 24 a 23 kilómetros por hora. Lo que uno tiene que pensar es que si esto hubiera evitado una muerte, ya era mucho. Lo que dice básicamente la pericia es que prácticamente el impacto hubiera sido tan violento como el que hubo. Pero ese prácticamente esa subjetividad que está dentro de la pericia, sea una, dos, tres vidas, hay que establecerlo. Y además es contrafáctico. Contrafáctico. No sabemos qué hubiera pasado. Seguimos con una cosita más. Mantenimiento. Esto es muy importante porque acá entra la empresa TVAM. Dice, la mayor parte de las unidades se encuentran con mantenimiento diferido. Esto está en la pericia, en una de las conclusiones. Entonces, aunque dice que esta falla subió a normalidad, no se sabe si hubieran incidido o no en el choque. Y tenemos una última placa sobre básicamente la informalidad en la que estaban saliendo. Dice, mantenimiento de los trenes, alto grado de informalidad en la puesta de servicio en los coches. Sí, se estaban arreglando algunos coches que estaban mal arreglados, en el sentido de que estaban arreglados tarde. Me quedé con estas dos palabras, ¿no? Mantenimiento diferido. ¿Esto qué significa, Emilio? Cada 13.000 kilómetros, por ejemplo, se hace un mantenimiento. Entonces, este mantenimiento tiene que ser de todos los coches. No pueden salir una unidad de ocho convoys, ¿no? Ocho vagones. Un convoy de ocho vagones con un vagón que no está mantenido y los demás sí. Porque cada vagón tiene su propio freno. Entonces, esto significa un mantenimiento diferido. Que por la cantidad de kilómetros que realizó ese vagón, tiene que tener en un tiempo un mantenimiento. Si no lo tiene, aunque los demás lo tengan, eso inhabilita toda la formación. Gracias, Emilio. A ustedes.